¡Suscríbete al canal! Encuentro al Dr. Capazor. Sabes tanto como yo. Tira para la ciudad de allí, Lagunia, y echa un vistazo. Entendido. Voy para allá. Ha llegado a su destino. Lagunia, ciudad de la ciénaga. Aquí averiguo algo sobre el Dr. Capazor. Modo de espera activado. ¡Activado! ¡Activado! ¡Tip! 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 Reí a uno de los vuestros. Tienes aspecto de haberte perdido. Luchamos codo con codo durante la guerra, los tuyos y los míos. Me llamo Mu Rami. Solo soy un viejo veterano que cuida de la gente de Lagunia. Vivo aquí desde hace mucho tiempo. Conozco a casi todo el mundo. ¿Sabes algo sobre un tal Dr. Kabashir? Un científico muy viejo... No había oído ese nombre desde que acabó la guerra. Se mudó al interior de secreto y desapareció de la faz de la Tierra. Nadie lo ha vuelto a ver. ¿Puedes contarme algo más? Bueno, los alrededores de su base suelen ser tranquilos, por las antiguas medidas de seguridad que estableció. Pero últimamente hay mucho alboroto en esa parte del humedal. Muy bien, iré a echar un vistazo. Hola. Ranger. La base está al norte. No lo ha tenido, es secreto. Cuidado con las torretas automáticas. Son peligrosas. Activando sistemas. Activando sistemas. Vuelve pronto, Volker. Assistant. La base está al norte. ¿Vuelve pronto, ve en el Hangul? ¿Qué es el sistema sinias? ¿Te guiongur"? ¿Qué es eso? ¿Es necesario? ¿ my sabes que sirve en las torres? ¿Se violen las torres ¿Lo que sería horrible? ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡La persona que lleva el uniforme de Ranger! ¡Acércate! ¡Háblale a la radio! ¡Sí! ¡La que tiene el cactus encima! ¡Sí! ¡La planta sonriente que lleva sombrero! ¡Sí! ¡Vengo en busca de un tal Dr. Kabasir! ¡Ahí estás! ¡Déjame que... ¡Vaya! El uniforme es de la guerra y se modificó para fortificar las cocánsulas. ¡Vailan! ¡No! ¡Entonces debes de ser superviviente de segunda generación! ¡Es fascinante! ¡Vailan! ¡Sí! ¡Soy de lo poco que queda! ¡Sí! ¡Todo en orden! ¡Espera! ¡Te dejaré entrar! ¡No! 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 ¡ ¡Hola, ranger! ¡Adelante! ¡Hace mucho que no recibo la visita de un ranger de baile! Dr. Anton Cavasir, científico de turbio pasado, de las arcas antes de Apophis. Trabajó para la autoridad y ayudó a crear los soldados mutantes. Traicionó a sus superiores, se unió a la causa, luchó en la guerra contra la autoridad. No las tengo todas conmigo con los científicos locos, pero lo necesito. Es... es un equipo impresionante. ¿Doctor Cavasir? Cavasir, sí. Mi laboratorio, está bien. ¡Pierdas! Mi investigación se centraba en las máquinas. Pero con el tiempo siempre acaban fallando. Ahora prefiero utilizar soluciones diseñadas genéticamente, solo porque pueden ser curadas. Tiene sentido, supongo. Espero que no te importe, Walker, ¿no? Te analicé con la unidad central del arca. Ahora te conozco. Tus padres... Perderlos fue toda una tragedia, pero heroína Proulid te acogió, ¿no? Así es. Como a un hijo. Pero la han matado. Han destruido todo cuanto conocía. ¿Han muerto? ¡Oh, no! Ella era... formidable. Siempre anhelé. Pero ya es imposible. Fue una matanza. Una fuerza imparable. Mutantes, una nueva criatura. Con tecnología, blindaje y armas. Enormes. Más altos que un edificio. Obedecían a un hombre. El general Martin Cross. Entonces ha vuelto. Era lógico y de esperar. Él y su perrito faldero científico, el Dr. Petros, dedicaban mucho tiempo a su proyecto Longevidad. Pero verás, puede que tenga... soluciones para ese problema. Soluciones. Tengo una para ti. El Proyecto Daga. Ah, lo conoces. Sí, claro que sí. Prowly debe de haberte lo contado. Hacer mi parte me será fácil. El proyecto siempre fue una mezcla de acción y ciencia a partes iguales. Vuelve dentro de unos... seis años o así. Y habré creado el agente de reprogramación de nanotritos. O suero, como prefiero llamarlo. ¿Cómo? ¿Has dicho seis años? Más o menos. No se puede hacer ciencia con prisas. Bueno, sí, pero con mejor potencia computacional. Ah, y por desgracia, mi laboratorio está obsoleto. Solo la escurridiza ECO 15 aún en órbita posee la potencia computacional para acelerar el proceso. ¿La ECO Cápsula sigue en órbita? Llevo oyendo hablar de ella desde niño. Sí, fue un error de cálculo. Siguió en el espacio mientras las demás caían irremediablemente. Si recuperáramos la ECO 15, podría aprovechar la potencia de procesamiento de ese antiguo superordenador. Imagínate poder usar su formidable potencia computacional en mi viejo laboratorio. ¿Hay algún modo de hacerla descender? Sí, se puede hacer desde el Centro Espacial de Edén. Yo me ocupo. Un momento, sabías que me ofrecería voluntario, ¿no? Sí. Las cepas de nanotritos pueden conferir poderes sobrehumanos. Pero la mayoría de las arcas que las contienen han desaparecido. Y resulta que he encontrado una cerca de Vineland. Creo que deberías investigarlo. Doctor Kabashir, sobre esos poderes de los nanotritos. Sí, antes muchos rangers los miraban con recelo, pero no parece tu caso. Cosa lógica. ¿Por qué iba a darte miedo reconstruir tu sistema nervioso sin saber qué puede pasar? ¿Doctor? ¿Qué? Ah, sí. Las cepas de nanotritos se ocultaron en las arcas para que no cayesen en manos de la autoridad. Son realmente poderosas, inestables y maravillosas. ¿Su uso acarrea algún peligro? Claro, pero para derrotar a la autoridad debes correr riesgos, ¿no? Debes ir más allá de lo humano. Lo demás podremos resolverlo una vez que los hayas vencido. Hay 1, 2, 3, 2, 5! Doctor, estoy llegando al Centro Espacial Edén. Ah, sí. Ahora que lo pienso, tal vez esté lleno de basura pendenciera. Pero eso no es problema para un Ranger. ¡En absoluto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctor, he llegado al Centro Espacial. Está en ruinas y, como dijiste, invadido por matones. No debería ser un problema para ti. En cuanto a Edén, fue construido para resistir cualquier cosa. Te daré el acceso necesario. Pon la palma en el escáner manual de la recepción. ¡Vaya lo que hay que ver! ¡Excelente! Ahora déjame que te dé pleno acceso. ¡Ve, Doc! ¡Date prisa! ¡Los pendencieros me han detectado! ¡Espera un poco! ¡Ya casi está! ¡Ya casi lo tengo! ¡Dame solo unos minutos más! ¡Es un sistema complicado! ¡Es un sistema complicado! ¡Incluso para mí! ¡Creo que casi tengo la clave! ¡Oh, no! ¡Increíla! ¡Atras! ¡Atras! ¡Ah! ¡Ah! Payan ahí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Personal de E.M., danza bienvenida a nuestro querido comandante en jefe, el presidente Ranger Walker. ¡Presidente! Me gusta cómo suena. ¡Ah, sí! Mejor no correr riesgos. Ya tienes acceso presidencial. Control de misiones está en la tercera planta. Señor Presidente, ¿qué necesitan respaldar en él? Desde el que se muestran, controlan las numerosas ecoplasmas que abiertan la tierra. ¡Suscríbete! Nuestro mejor es el único que es el mismo que es el que se muestran. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Tiene que ser especiales permanentes. Tiene que ser especiales permanentes. Tiene que ser especiales permanentes. Personas no autorizados. Acceso denegado. ¡Esta cosa mal valea y habla! ¡Vamos! ¡Que quede por ahí mierda de la buena! ¡Vamos que entre! ¡Vamos! 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 ¡Reblender a la verdad de la suerte. Señor Presidente, bienvenido al control de visión de las ecocápsulas de ED. Lo logré, Doc. ¡Excelente! Ahora busca el ordenador central e inicia el procedimiento de recuperación de la ECO-15, aún en órbita. Secuencia de recuperación aprobada. Recuperando ecocápsula. Gracias, señor Presidente. Ojalá logre crear un nuevo ED. La ecocápsula ha entrado en la atmósfera. La temperatura a bordo indica que el aislamiento térmico es uniforme. Accederán en completar los incidentes. ¡Ya está! La ecocápsula ha descendido. Lo sé. Y también lo sabe la autoridad. Entra deprisa y activalo. Yo me ocupo del resto. El ascensor aún funciona. La cosa marcha bien. Espero que funcione. Aquí está. ¡Lo has encontrado! Enciéndelo y yo me ocuparé del resto. Pronto ese superordenador bailará al ritmo de Kabashir. Todo está encendido. Parece que funciona bien. ¡Fantástico! Ahora el proyecto Daga. Recibo una señal del exterior de la ecocápsula. Varios mutantes de combate de la toposición. Yo... ¡Play! ¡Vamos! ¡La ecocápsula! Lo que dijo el doctor, mutantes de la autoridad, será abandonado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Doc, los mutantes de la autoridad ya no son una amenaza. Todo en orden. ¡Ah, qué rapidez! Sin duda estás a la altura de Broder. ¡Gracias! 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 Vale. Bueno, ¿ahora terminarás tu parte del proyecto Daga? ¡Así es! Con este equipamiento serás coser y cantar. Además, tendré tiempo de sobra para crear otras proezas científicas que te serán de gran ayuda. ¿Por ejemplo? Pues proyectos de carácter científico que te permitirán hacerte más fuerte y resistente y, en última instancia, te ayudarán a... ¿cómo decirlo? ¡Darle caña a la autoridad! Suena estupendamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!